Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo hacer el patrón de la falda base. Yo ya me he marcado aquí lo que será la línea vertical de la que siempre partiremos cuando hagamos un cuerpo base o una falda base, con el pantalón funcionará distinto, y a partir de aquí sacaremos todos los puntos hacia allá para sacar primero el delantero y siguiendo con las líneas sacaremos la espalda. Bien, dicho esto, localizaremos el punto 1, el punto número 2 y el punto número 3 con el largo de cadera, que son 20 centímetros, y el largo de rodilla, que del 1 a 3 son 60 centímetros. Bien, en todos y cada uno de ellos trazaremos una perpendicular, como veis aquí, y a partir de aquí pondremos lo que son las medidas de ancho. Hasta ahora eran largos, ahora haremos los anchos. Bien, empezaremos entonces por el contorno de cadera, es decir, el punto 2 o el punto 4. Bien, pues tenemos que poner un cuarto del contorno de cadera, que serían 23,5, pam, 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 luego añadimos 0,5 para desplazar la costura un poco hacia atrás, y el centímetro de costura, y aquí nos daría el número 4. En el 5 es simplemente, como es el patrón base, es recto, lo bajaremos, es igual que el 2 al 4, de 3 al 5 es igual que el 2 al 4, es decir, que si hacemos una paralela así, tenemos ya el punto número 5, mucho más fácil y más rápido. A partir de ahí, buscaremos el punto número 6. El punto número 6 nos dice que es un cuarto del contorno de cintura, el contorno de cintura sería 72, un cuarto sería, son 35, 35, 36, la mitad sería un 18, 18, y más 0,5, más 2 centímetros de profundidad de pinza, más el centímetro de costura. Ahora, con lo cual, aquí tenemos el punto número 6. Bien, a partir de ahí, buscamos el punto número 7, desde el punto 1, que sería este de aquí arriba, el centro de la pinza, es justo mitad de 1 a 6, es decir, si tenemos 21, sería 10,5, correcto, más un centímetro, pues aquí tenemos el punto 7. Trazamos perpendicular, para conseguir la pinza, y entonces buscaremos, como hemos dicho que la pinza son, 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 son de 2 centímetros, pondremos a un lado y a otro, y tendremos el punto 9 y el punto 10, y la profundidad de la pinza, que serán 10 centímetros del largo de pinza. Por lo tanto, 10 centímetros, aquí tenemos el punto 8. Ya podemos dibujar nuestra pinza. Bien, recordaros que el taladro irá un centímetro, un centímetro y medio, más arriba, porque al coser pasaremos y lo dejaremos dentro de la pinza, ¿sí? Y llegaremos hasta el punto final, aquí. Dicho esto, pasamos entonces a los puntos 7 y 9, ya los hemos marcado, es la mitad de pinza, más uno, más uno, y entonces, punto número 6, escuadraremos a 0,5. Como veis en el dibujo, vamos a subir 0,5 para dar la forma de la cintura, y aquí tendremos el punto número 11. De 4 a 11, unir con suave curva. Vamos a unir el 11 con el 4, con una curva suave, para que nos dé la forma de la cadera. Luego, del 1 al 12, bajamos un centímetro, buscamos el 12, bajamos un centímetro, para seguir creando la forma de la cintura, y dibujamos la cintura con una curva suave, uniendo el 11 con el 10, suavemente, y el 9 con el número 12, habíamos dicho. y con esto, añadimos un centímetro de costura en la cintura, hacia arriba, para eso yo uso esta escuadra, en la que tengo marcados los centímetros, con lo cual, si yo voy haciendo un centímetro, puedo ir marcándolo, hasta aquí, aquí, y por el lateral ya le habíamos dado en la definición, con lo cual tenemos esto así, y aquí tenemos, y aquí tenemos pues, aquí esto bajamos así, nuestro patrón de falda, este sería el delantero, la falda base delantera, con la espalda se hace lo mismo, pero menos 0,5, es decir, para desplazar la costura hacia atrás, bien, y aquí, ya vamos a lo más importante de todo esto, piquetes, piquete de cadera, siempre importantísimo, piquete, aquí arriba, de donde está la pinza, aquí tenemos el taladro, un poco más arriba, y, cuando hagamos el modelo, y pongamos el bajo, iría un piquete, aquí en el punto número 5, y por último, ya marcar, el centro, delantero, como no lleva costura, le pondremos que también es lomo, y, a unos, un poco separado, de aquí, aunque también podremos ponerlo aquí arriba, pondremos el recto hilo, es decir, la dirección del tejido, muy importante, recto hilo, y, pondremos, que como va lomada, y en este caso, es simple, por uno, tejido, bien, dicho esto chicos, en caso de que, en caso de que queramos la falda, con cinturilla interior, es decir, pulida, que no se vea ninguna cinturilla, nos la tendríamos que marcar, aquí, cerrar la pinza, y añadir, y sacarla, copiarla, tendríamos una pieza así, que sería la vista, de cintura, y en este caso, también tendríamos que, darle el recto hilo, poner, el centro delantero, y el lomo, y poner, que es por uno, de tejido, más, por uno, entre tela, bueno chicos, esto es, lo que es la falda base, a partir de aquí, todos serán las transformaciones, y, bueno, cualquier duda que tengáis, contactáis conmigo, y haré otro vídeo, para poder explicarlo todo, nos vemos.